Estás escuchando You, no te pierdas nada, cuando eres tan irrelevante que en tu vaso del Starbucks pone cliente, de Vodafone You en Europa FM. Qué lástima, ¿eh? Y es el turno de una colaboradora que no es irrelevante en absoluto, la necesitamos muchísimo para que nos explique, entre otras cosas, por qué en su teclado la W, la A, la S y la D están mucho más desgastadas. Estamos hablando de la Urona Rolera. Buenas. A ver, ¿esto por qué? ¿Por qué tienes más desgastadas estas teclas? Hombre, obviamente cuando juegas ahí a videojuegos, esas son las teclas de para adelante, para atrás, para un lado, para el otro. Las teclas gamer, ¿no? Tú tienes un teclado mecánico. Las tengo tatuadas, las teclas gamer. Es que yo tengo tatuajes para todos, dais cuenta que cada tema de conversación digo, por mí sí, mira aquí, algún día enseñaré el culo aquí en cámara. A ver, ¿qué más tienes? ¿Tienes ahí el demonio de desencanto, no? Sí, pues un libro, la movida que pinta Ganda en la puerta de Bilbo y una frase de mi libro favorito. Todo esto va afuera, ¿eh? Me lo voy a tapar con las más cosas. Todo esto va afuera. Sí, sí, ya veremos, ya veremos. ¿Y qué dice esa frase de tu libro favorito? Eh, aquí, guau, es profundo, ¿eh? Aquí pone Borfel and Renata Morie, que es un idioma inventado por Patrick Rothfuss, y pone algo, está en las puertas de una biblioteca y pone algo así como la sed de conocimiento es lo que forma al hombre o algo así, ¿sabes? Como muy... Si yo tengo más profundidad de la que parezco, lo que pasa que luego, pues, pues luego hablo así y tengo estas pintas y la gente no me cree, pero... Por superficial, pero no, no hay, hay mucho material. Claro. De hecho, el libro que tienes puesto en el antebrazo está en blanco, ¿es porque no te decidías por ninguno? ¿O por qué estás haciendo mucho daño y dijiste, no me hagas las letras? Es porque me gusta leer, así, en general, de hecho, recién hecho, que están así como muy negros los tatuajes, lo utilicé para hacer chuletas en un examen. No. Porque el profesor no sabía, o sea, era en plan, tatuaje recién hecho. Entonces fue como que me puse así súper en pequeñito, con un boli de tinta que también se veía súper negro, me puse varias respuestas ahí, y es como, no, no, es que forma parte del tatuaje, y así a simple vista no se veía. Qué mala idea. O sea, fue mágico, la verdad, fue ahí mente de tiburón por mi parte. Sí, es un truco buenísimo, te tienes que imprimir aquí un folio, y entonces en cada examen te pones el temario. Claro, claro. Y le pones encima un plastiquito así para que parezca que está recién hecho, y ya está. Y ya está, y queda fantabibuloso. Qué maravilla. Pues bueno, ¿cómo estáis vosotros que el lunes? Yo tengo mucho sueño, la verdad. Ojo, se agradece que... Que pregunte, ¿no? Que un colaborador pregunte. Claro, yo soy muy buena persona aquí a eso, ¿no? Estamos muy bien. Estamos muy bien porque... O sea, se ha aprovechado la pregunta para mentir. Llevamos aquí un rato largo y es la primera persona que se interesa por nosotros. Es verdad. Yo es que he tenido una vez más... Hombre, a ver, llevamos un rato largo, llevamos las Juniors y ya, ¿sabes? Muy mala. O sea, se nos está haciendo largo el lunes porque solo hemos hecho las Juniors. Ya. Llevamos aquí un rato largo, llevamos 10 minutos y todo. O sea, es que... Lo estamos pasando fatal. Hoy día es mucho tiempo eso, ¿eh? Sí, ¿no? Se han hecho 5 vídeos virales y ya, vamos, YouTube ha cambiado de tendencias. Es verdad. Todo esto. Yo tenía una noche muy rara. Oye, hablando de tendencias, hablemos de Cyberpunk. Venga. Porque el otro día estabas diciendo en redes que estabas deseando jugar pero que no se te descargaba. ¿Qué ha pasado, Hurona? A ver, que me tardó como, no sé, 800 horas en descargarse eso para luego no me va en streaming. Ahí va. O sea, a mí me va bien pero en streaming la gente lo ve con lag y yo diciendo, bueno, os aguantáis o cancelamos plan. Es que parece ser, yo, sin ser yo persona de eso ni saber de videojuegos pero sí que he visto que han tenido que publicar unas disculpas porque había una serie de bugs y una serie de cosas, ¿no? Es que ha sido una movida, ¿eh? Porque no va. O sea, han publicado el juego de daño. 80.000 años para sacarlo y el juego no va. El juego no va. Ya. O sea, eso es maravilloso. Pero hoy... O sea, son nosotros. O sea, ha sido fatal. Pero es muy bonito saber que una de las... O sea, que una de los responsables, ¿no? La empresa responsable de uno de los videojuegos del año es humano, como Chenoa. Pero no va, o sea, ¿se queda ahí en el menú o no puede ser? En plan, mira, en consolas, en Play 4 no va porque... En Play 4 no va. La gente lo haya estado devolviendo, tal. Luego, en PC, para que te vaya, tienes como que meterte en el archivo del juego y cambiar no sé qué porque está configurado para consola. Entonces, empecé... Nunca supe hacer esas movidas. Yo tampoco, a mí me tienen que ayudar, yo aún no lo he hecho. A ver, a mí me va a regular. Yo decía, tanto gráfico, tanto gráfico, yo esto no lo veo. Y claro, es que yo lo tenía mal el archivo porque está hecho para consolas y para PC. Está configurado como si fuera una consola. Entonces, es una movida. Pero de eso vamos a hablar la semana que viene más profundamente. Y vengo a hablar de consolas como esta, consolas alternativas. ¿Tú, ma? ¿Y esa cuál es? Esta es la Stadia. Vale, o sea, a lo mejor soy yo, ¿eh? Pero eso es solo el mando, ¿verdad? No. Dime que... No. Ah, eso es la consola, ya. Esto, las movidas que se están poniendo de moda, un tipo de consolas que son en streaming. Tú, con esta movidilla, te viene esta consola y un Groncast. Y tú, o sea, a ver, el juego se reproduce en alguna máquina de algún país que yo no tengo ni idea. Ajá. Y tú lo juegas como en streaming. ¿Qué pasa? Que si tienes buen internet, va guay, porque es solo el mando. O sea, esto es lo que se llama cloud gaming, ¿es esto? Sí, exacto. Toma. Yo es que los nombres... Eh, Maya Pixels, calla, que sí que atiendo. Que sí que atiendo. Sé seguir el guión. Que no, que no. Yo sé que Maya me ha hablado de esto en algún momento, del cloud gaming. ¿Juegos exclusivos? No, no, no. Son palabras que se me van quedando, ¿sabes? Juegos ambientados en Galicia. No están nubladitos, ¿no? Bueno, ¿no? A ver, tienes de todo, lo que pasa es que al menos cuando salió el catálogo era escaso, no la tiene casi nadie, entonces la gracia de esto es que podías como jugar, bueno, como con todas las consolas, en verdad, no sé qué estoy diciendo, pero tengo sueño, ¿vale? Tengo mucho sueño. Pero no la tiene casi nadie, no iba muy allá en cuanto a catálogo y eso, si tienes buen internet va guay, pero vamos, que no ha triunfado nada. Y yo, bueno, esta es la mía, ¿eh? Yo, esta es de mi casa, lo que pasa es que me dejé el Chromecast en Valencia y no puedo jugar. Y has venido como que a penilla y... Claro, he venido en plan, mirad, tengo una consola... ¿Alguien más lo compre y jugamos? ¿Alguien lo quiere? Lo vendo, no, pero... Pues sí, se está poniendo de moda. Ojalá, me vienes a venderlo, ¿cómo? ¿Lo queréis? Alguno lo quiere, me costó... ¿Cuánto? Me costó 120 pavos, ¿eh? Si utiliza esto con su propio Tinder, tú puedes utilizarlo como tu Wallapop. No pasa nada. Claro, cada colaborador... Ojo, pues tengo una silla Cyberpunk para vender también, que me llegaron dos, es que menuda movida. ¿Cómo que te llegaron dos? ¿Tienes dos sillas Gamer? Cuando compras, la silla te ponía solo una silla por compra. A mí se me duplicó. Entonces, me han venido dos, pero también he pagado dos. Entonces, y no es barata, ¿eh? La silla, casi mi alquiler. Así que yo la tengo ahí y la... Y la silla también da problemas, o por lo menos va bien. La silla de momento está en su caja. No se gira. Tienes que cambiarle el tornillo... Escúchame, yo me senté en esa silla y sentí que mi culo flotaba. Toma. O sea, yo me sentí en una nube. También es verdad que llevaba unos cuantos meses con una silla plegable. Entonces, claro, yo creo que cualquier silla... Pero tú puedes hacer Gamer y trabajar con una silla de tijera. Eso no existe. Claro, o sea, si le ponen luces... Sí, pero la mía no tenía luces, entonces no era Gamer. Entonces ya te digo... Y va con luces y todo. No, pero es la hostia. O sea, la verdad, tiene ahí puesto... ¡Ciberpunk! Y por detrás tiene el logo ahí... ¡Ay, es amarilla! ¡Ay, muy brillante! Y si pones los LEDs de la habitación azul, brillan. ¿Y qué rollo de juego es Ciberpunk? ¿El qué? ¿Qué rollo de juego es? Pues, mira, tú te haces un... ¿Un GTA Ciberpunk o...? Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia una cosa que decían... Vamos a destacar mogollón por nuestra personalización de personaje. Tú te haces el personaje, puedes personalizarlo todo. Y luego no lo vuelves a ver, porque no hay tercera persona en ningún momento. Anda, luego es en primera persona, con lo cual estás con 48 años en tu perfil y ya está. Yo poniéndole ahí que si colorcito de uñas, que si moñitos, que si no sé qué. Y luego no lo ves. Luego no lo ves. ¿No lo ves? ¿El Ciberpunk qué hacen? O sea, más allá del look lo tenemos claro, pero... ¿A qué se dedica? ¿Cómo es el día a día de un Ciberpunk? Pues tú vas por la calle, a ver... Te sale una gasolina... Yo tengo que decir que lo llevo mucho como el Watch Dogs, que es básicamente... Yo la voy liando. O sea, yo aún no he empezado la historia, ¿eh? O sea, yo voy por la calle, voy hackeando peñas... Es tipo GTA. Posiblemente, yo es que no he jugado al GTA. Ah, vale, vale. Eh, no... No me gusta. Oye, ¿y el report que nos traes, entonces, trata sobre esto o sobre Ciberpunk? No, pero me ha sacado todo el tema. Trata sobre esto. La semana que viene. No pasa nada, no pasa nada. Ah, es verdad, es verdad. Es que como veo que tiene tanto hype, digo, a ver si me entero de qué va. No, no, trata sobre la estadia y lo piensa la gente. No te lo gastes porque no funciona. Que me hago que no funciona. Claro, la silla y le quitas un marrón a Urona. De la silla, de Ciberpunk. 400 euros de silla, ¿eh? Y entonces, ¿este report de qué habla? Pues yo le pregunté a la gente que qué opinaba sobre este aparato. Se lo veían viables y creían que Play debería empezar a sacar este formato de solo un mando en vez de un bicho así. Tampoco sé qué tamaño tiene realmente porque como no la tengo, pero bueno, yo voy de especialita. Pero bueno, que le pregunté, ¿tú qué opinas? Y pues la gente responde si no tiene... ¿A mando con consola o a mando sin consola? Exacto. Cachemo. Claro. Mucha gente dice que no. Para que saquen Play solo en mando, pero que el mando sea del tamaño de la Play. Ojalá. Pero que tengas que jugar así. Una bandeja grande, ¿no? Cosa desorbitada. Claro, claro, que sea como... Como que sacas unos tríceps brutales. Tengo que decir que sería maravilloso, ¿eh? Tener que... Un mando como una mitocenámica. Tener la tele, ¿sabes? Sí, sí, sí. Apretando los botones ahí. Pues dejamos ahí la propuesta, Sony. Pero vamos a ver qué opina la calle. ¿Te mola jugar a videojuegos? Me flipo. Me gustaba. Pues ya juego poco. ¿Sí? No. Ya no lo hago, pero antes sí. ¿Era una droga o algo así? TikTok. TikTok te apartó de los videojuegos. Madre mía, son mis dos vicios en esta vida. ¿Qué consolas tienes así en general? La Play 4. Bueno, de Play tengo todas, menos la Play 1 y el ordenador. He echado muchas horas a la Nintendo. He tenido la Xbox, he tenido la Play, he tenido la Sega Mega Drive. ¿La conservas? No, ya no. ¡No! No me duele, me quema. Bueno, tengo la PlayStation 4, la 3, y hoy me he comprado un ordenador nuevo ¿El tuyo tiene luces? No, ¿qué va? ¿No ves Gamer ese PC? Tiene, pero en el teclado ya está. El teclado es Gamer, pero el PC no. Si quieres que tu váter sea Gamer, venden LEDs para poner en el váter, me parece la cosa más asquerosa del mundo, pero yo dije, quiero cagar como una Gamer. ¿Conoces estas nuevas consolas que están como saliendo, que son únicamente el mando y el Chromecast? Rollo Stadia. ¿La Stadia, por ejemplo, de ella estamos hablando? ¿Sí? ¿La conoces? Sí, más o menos, sí, o sea, no la tengo, pero sí... ¿Qué opinión tienes de ella así a priori? Gente que tenga un buen internet, que pueda bajarse los juegos en 10 minutos, pues perfecto. Pero gente que tenga internet más corto no merece la pena, porque tardarás dos días en bajarte un juego. Hombre, a ver si te la puedes llevar a cualquier sitio. Bueno, yo por ahora me quedo con la Play 5, ¿eh? Hombre, para llevar seguro que es más cómodo. Si nadie la tiene, vas a jugar tú solo. ¿Cuándo eso ha sido un problema para un gamer? Bueno, también es verdad. Tú como informático, que a lo mejor sabes un poco más de esto que yo, seguramente. ¿Qué opinión tienes de esto? Para empezar, evita que tú tengas que tener una súper tarjeta gráfica de la hostia para mover todos los juegos, pero tendrás que tener una súper conexión a internet para poder mover esos juegos. Claro, te quedas sin internet, te quedas sin conexión, te quedas sin nada, pues ya tomas por culo el juego. ¿Es una estrategia para hacer que los jóvenes se vayan cada vez a pisos más pequeños porque no necesitan más espacio? Mira, no me extrañaría, porque los alquileres están por las nubes, pues vale. Alquiler y videojuegos por las nubes, yo lo veo. ¿Te la comprarías? A lo mejor la probaría si algún amigo la tiene, pero no me la compraría, ¿no? No, yo tampoco. A ver, yo comprármela no, pero probarla puede estar mazo de guay. Si tuviese tiempo, pues seguramente, y buen internet. Hombre, si me sacan los mismos juegos que me sacan para la Play 5, para lo que me acabas de decir tú, pues sí. ¿Crees que Play debería ser inteligente y que la próxima consola que saquen sea así? Bueno, pues si quieren vender, sí. O por lo menos que la hagan más pequeña, que no hagan como la Play 5 que lo que tú has dicho, que ocupa una mesa entera. Si les sale rentable, sí. Y si lo consiguen vender, pues sí. A ver, es Play, ¿venderían un tamagotchi? O sea, las cosas como son. La verdad es que sí. ¿Te gusta Baby Yoda? ¿Baby Yoda? ¿Es la cualidad para que me caigas bien o no? ¿Gedogu, no? ¿Estamos hablando de Gedogu? ¿El qué? Gedogu. Tío, voy por la primera temporada. Bueno, pues... Me acabé de hacer un spoiler. Bueno, ¿te gusta Baby Yoda? Sí, es gracioso, el meme. ¿Te has visto la serie? No. ¿No os vuela el cine? Lo justo. Star Wars... Nada, ¿ves? ¡Pium, pium! Una me he visto. De Star Wars ni una me he visto. Pero se pegan tiros, tú tampoco. No. Bueno. Bueno, pues como recomendación para esta noche, os veis una peliculita media, media. Y uno te pierdas nada. Ya pedid que te veas media, ¿no? Sí, ¿eh? La gente no se ha visto Star Wars. O sea, a día de hoy, ¿qué está pasando con los jóvenes que no se han visto Star Wars? Y ahora está ahí... Pero es muy fan de Baby Yoda. Yo sí, yo lo tengo. Quería preguntar si me lo puedo traer el lunes que viene. Hombre, le traes. ¿A Baby Yoda? Sí. ¿En persona? Me lo pongo aquí, yo lo tengo. Me encantaría que lo hiciera. Tengo el muñeco, me lo pongo aquí. Sabes que van a hacer 10 series más. 10 series de Star Wars a tope. Yo a tope. Si lo hacen bien, algunas serán una mierda, seguro. Todo me gusta, todo. Sí, creo que van a sacar una serie sobre el tío que salía en Vaqueros en un programa. Ojalá, ¿eh? Ojalá, pero solo es de ese plano. Es la mejor. O sea, su pierna ha aparecido así en cámara. Sí, sí. Creo que ya le están haciendo un spin-off. El actor de Jar Jar Binks echando cuentas, ¿no? Como de cuántas series hay que hacer para que... Para que me toque a mí. Para que me toque a mí. Me encantaría. Una sucesión, ¿no? De la familia real, madre mía. Yo soy fan de Star Wars, tiene sus cositas. ¿Pero tan fan como de Jar Jar Binks también o no tan? A mí es que Jar Jar Binks siempre me ha hecho gracia. Yo no entiendo a la gente que lo... Porque está mal visto ese personaje. Tiene mucho hate. Tiene mucho hate. Porque fue como... Fue el primer intento, yo creo, de Baby Yoda. Yo me quedé ahí en Star Wars. Yo creo que fue el primer intento de meter un personaje que todo el mundo ame, pero salió muy mal. En plan, porque Baby Yoda es muy mono. Este señor tiene ojos de caracol. O sea, no es comparable. A mí me hace mucha gracia. De hecho, voy a jugar una partida de Star Wars. De rol, me refiero. Y me voy a hacer uno de esa raza. De Jar Binks. Tengo sueño. No sé ni hablar. No te preocupes. Jamás que te vayas a dormir o a seguir intentando descargarte Cyberpunk, lo que te apetezca, ya soltamos a la pobre Hurona que está aquí diciendo pero esto cómo se juega. Esto cómo se juega. Seguimos en el You. Es un buen día. Seguimos en el You. No te preocupes. Me refiero. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Gracias por ver el video.